muy buenos días queridos amigos bienvenidos al canal del nuevo tiempo y atención 2024 año de acción un recordatorio de las potencias que nos vienen continuamos con el poder de la concentración en ese libro que estamos interpretando juntos escrito por william walker atkinson el de la vibración cuántica y también el de equivalión no equivalen de un extreme registro sino el su equivalión que los trabajo de ahí fantástica esa obra me encanta que también escribía bajo el pseudónimo de terón dumont así como muy francesado este es el sexto capítulo hemos revisado una fuerza silenciosa la concentración y la humanidad obtener lo que quieres la dirección de la concentración en el vídeo también os pongo enlaces a los otros audio vídeos que he hecho como son la mente el magnetismo poder de la atracción james allen el camino a la prosperidad el libro de william walker atkinson la ley de la atracción y la vibración del pensamiento y luego por último uno que es de paraman sello gananda que se titula el éxito verdadero y la prosperidad así que nos metemos ya de cabeza en este capítulo sexto titulado la voluntad de hacer la voluntad de hacer es el poder más grande del mundo que se preocupa por los logros humanos y nadie puede determinar de antemano sus límites las cosas que hacemos ahora habrían sido imposibles hace algunas edades atrás hoy la máxima asegura todo es posible aquí es importante ya establecer hacernos una pregunta yo quiero hacérmela y es la siguiente esto del todo es posible del todo es posible desde cuándo existen como concepto yo creo que tiene mucho que ver con el progreso hace 200 años existía ya esto del todo es posible este marketing porque eso es marketing también aparte de que es cierto es cierto siempre que tengamos la conciencia cuando desde cuando existe esto de que todo es posible porque gente con deseos ha habido toda la vida gente con voluntad de mejorar en su vida toda la vida gente con deseos de poder toda la vida entonces este concepto de todo es posible es que a veces se me hace pensar como que parece que nosotros hemos llegado a un punto gracias a la física cuántica por ejemplo ya que se ha destapado liberado liberado diría yo ha abierto la caja de esos sistemas filosóficos y meditativos del mundo sobre todo de el oriente que eran secretos igual que la alquimia y todas estas cosas como que ahora lo tenemos ahí como si fuese una frutería la frutería de la meditación uno compra manzanas o uno se compra un cursito de ahora mismo parece como que y también la física cuántica que nosotros ya estamos en un lugar que ya conocemos siendo una sociedad casi totalmente desacralizada por cierto desacralizada porque lo que la religión lo que era el interior fue tomado por instituciones políticas religiosas que existen todavía yo me hago esa pregunta esto del todo es posible desde cuando en grecia en el siglo 200 ya hablaban de todo es posible la voluntad de hacer es una fuerza estrictamente práctica pero es difícil de explicar qué es se puede comparar con la electricidad porque la conocemos sólo a través de sus causas y efectos es un poder que podemos dirigir y en la medida en que lo dirigimos determinamos nuestro futuro cada vez que realizas un acto definido consciente o inconsciente utiliza el principio de la voluntad es decir nosotros estamos todo el tiempo utilizando el principio de la voluntad consciente o inconscientemente la voluntad inconsciente no sé si se puede llamar voluntad no lo sé y no lo digo como salde fin de definitivamente no 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 estoy diciendo que no me estoy preguntando esto es lo que se llama el secreto el hecho de que cada vez que ponemos en movimiento energías que son vibraciones recibimos su respectiva asociación por eso siempre existe puede o podemos darle forma a esto toda persona posee una voluntad de hacer esa energía interior que controla todos los actos conscientes lo que quieras hacer dirige tus fuerzas vitales todos los hábitos buenos o malos son el resultado de lo que quieras hacer mejoras o disminuyes tu condición en la vida con lo que quieras hacer tu voluntad tiene una conexión con todas las vías del conocimiento todas las actividades todos los logros probablemente conozcas casos en los que la gente ha mostrado una fuerza maravillosa bajo alguna emoción sin mirar a la siguiente la casa de la esposa de un granjero se incendió no había nadie cerca para ayudarla a mover nada era una mujer frágil y normalmente se la consideraba débil en esta ocasión sacó de la casa cosas que luego fueron necesarias tres hombres para manejar fue la voluntad de hacer que utilizó para realizar su tarea aquí varias cosas primero esa fuerza y nada la tenemos todos se llama también adrenalina en este caso de esta señora que se le quema la casa pero fijaros que aquí hay un componente más que también se escapa que parece como distraído habla era era una mujer frágil y normalmente se la consideraba débil pero quién la consideraba débil los otros por eso cuando gris amorti dice cada día es una cosa nueva cada café es una cosa nueva cada pareja de tu día es una cosa nueva el café de cada día con tu chica con tu chico con lo que te dé la gana es una cosa nueva porque si no te puede pasar eso que crea los demás que eres débil y tú que vives ahí en tu día a día un poquito sin consciencia resulta que no eres débil y en un momento de necesidad tienes esa fuerza adrenalina supervivencia y si habéis vivido yo esto lo he vivido en un momento lúdico montañero que todavía lo recuerdo como algo espectacular pasando con los amigos unos caminos que hicimos dos días andando por pueblos en la zona del mediterráneo por donde vivo de pueblo en pueblo tuvimos que pasar o decidimos pasar éramos tres dos figuras y yo figurín pasar a través de un acantilado para porque ganábamos tiempo había un trecho encortado en la montaña en el que había una cadera para agarrarse un bordillito de piedra que se había hecho allí de unos 10 metros 12 metros que había que cruzar para pasar al otro lado claro cuando mire para abajo dije la hostia es monumental aquí puedo acabar los mil días porque había como 40 metros de caída libre sí sí al mar pero 40 metros de que era libre pasa uno pasa otro y no me tocaba otra bueno me podía haber echado atrás pero dije no me he hecho para atrás bueno el caso es que pasé crucé sentí en mi mano como si fuese una roca piedra que se agarró a la cadena bueno pues esos solamente 10 metros me dieron una adrenalina de nivel galáctico que luego me pasó factura esto pasa todos los que habéis pasado por las circunstancias y lo entendéis todo mi cuerpo mi cerebro mis neuronas todo se centró en esa focalización como la señora moviendo los trastos o los muebles de la casa con una fuerza única en pasar ese trecho al día siguiente tenidos agujetas de nivel nunca he tenido esas agujetas en mi vida esto es también el genio no es más que la voluntad de hacer pequeñas cosas con infinitos dolores las pequeñas cosas bien hechas abren la puerta de la oportunidad para cosas más grandes la voluntad logra sus mayores resultados a través de actividades que surgen de una gran concentración al adquirir el poder de la atención voluntaria hasta tal punto que podemos dirigirla hacia donde queramos y mantenerla firme en su tarea hasta que nuestro objetivo sea logrado importante aquí hacer un inciso porque a la hora de atención y de concentración dirigirla cuando escuchamos a krishnamurti krishnamurti dice que cuando haya atención no hay centro y aquí sin embargo estamos hablando william walker arkinson de la concentración dirigida hacia desde un lugar hacia este matiz para mí es importante porque yo creo que esto que cuenta william walker arkinson es interesante está muy bien que se utilice de la otra manera que esta concentración es conflictiva porque se focaliza en un lugar y no era lo otro aún así estas dos cosas me sirven la concentración focalizada y entender también lo de krishnamurti porque luego podremos llegar a un paso más en mi opinión en la atención hay totalidad no hay un epicentro o centro de emisión de concentración no lo hay es todo son muy pocos los que poseen una fuerza de voluntad perfectamente desarrollada y equilibrada pero los que si lo hacen consiguen grandes resultados estudiese usted mismo cuidadosamente descubra su mayor debilidad y luego use su fuerza de voluntad para superarla de esta manera erradica sus defectos no son defectos pero ellos llaman defectos bueno el texto antiguo uno por uno hasta que hayas construido un carácter y una personalidad fuerte a través de la comprensión y del trascender reglas de mejora surge un deseo ahora piense si esto sería bueno para usted ese deseo si no es así usa tu fuerza de voluntad para deshacerte ese deseo pero por otro lado si es un deseo justo convoca toda tu fuerza de voluntad en tu ayuda aplasta a todos los obstáculos que se te presenten y asegura la posesión del codiciado lentitud en la toma de decisiones esta es una debilidad de la fuerza de voluntad sabes que debes hacer algo pero lo demoras por falta de decisión una duda procrastinar es más fácil no hacer algo que hacerlo pero la conciencia dice que lo hagamos la gran mayoría de las personas fracasan debido a la falta de decisión de hacer una cosa cuando debe hacerse aquellos que tienen éxito han aprovechado rápidamente las oportunidades tomando una decisión rápida este poder de voluntad se puede utilizar para atraer cultura riqueza y salud y aquí podríamos entrar en todo un argumentario de la velocidad pero lo importante y cree que es cierto es la decisión y si y aunque vaya a salir de mi boca lo que voy a decir y sin duda cuando lo tienes claro sin duda sin duda ya irás corrigiendo sin duda acción algunos consejos pero que hago con me tomo un té me tomo leche me tomo una tira uy en eso podemos empezar no hay café no hay café tomo té es una tontería pequeñita pero es importante como ejercicio durante la próxima semana trata de tomar decisiones más rápidas en asuntos pequeños diarios cotidianos y decida rápidamente y 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 sobre todo, muchas veces, la osadía, no dudar, no dudar. Fijaros, este canal es un canal de preguntas, duda, pues hoy os digo no dudar cuando estés ejecutando. Y ahí irás aprendiendo. Te pasarán cosas. Uy, esto, lo corriges, lo arreglas, lo miras, pero ya estás en movimiento. Estamos en un año de acción, 2024. Os envío un abrazo, que tengáis un súper excelente día. En lo cotidiano está el secreto. Mañana, otro tema, capítulo 7. La demanda mental concentrada. Un abrazote, hasta mañana.